Atención beneficiarios de SNAP y BT, cupones de alimentos. Nuevos informes han sido publicados, los cuales emiten una dura advertencia. Son informes de estafas dirigidas a los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como el SNAP, las cuales han aumentado en todos los Estados Unidos. Está generando mucha preocupación entre los beneficiarios y al mismo tiempo para las autoridades. Como bien sabemos, SNAP es un programa gubernamental que nos brinda beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos, con el fin de poder complementar su presupuesto de comestibles. Las estafas diseñadas para explotar a estas personas vulnerables, las cuales dependen de esta asistencia del gobierno, van desde esquemas de phishing hasta sitios web falsificados que imitan los portales oficiales. Pues muy bien señores, el día de hoy, 9 de junio, estaremos desarrollando esta noticia. Y al final también estaremos hablando sobre unos beneficiarios de SNAP, en particular de un estado en concreto, que pueden estar corriendo el riesgo de perder sus beneficios. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha informado sobre varias estafas de SNAP en su sitio web el año pasado 2023, una de las cuales estaba dirigido para estudiantes universitarios, y otra era una estafa con tarjetas de transferencia electrónica de beneficios, las tarjetas IBT, que pedía a las personas que se registraran para recibir dinero en efectivo al instante. Desde entonces, hasta hoy por hoy, 2024, las estafas se han vuelto más frecuentes y más sofisticadas. Uno de los métodos consiste en correos electrónicos y mensajes de texto de phishing. Los estafadores envían comunicaciones disfrazadas de avisos oficiales del programa SNAP, instando a los destinatarios a que actualicen su información personal. Estos mensajes a menudo incluyen enlaces a sitios web que son falsos, los cuales, por cierto, se parecen mucho a los sitios legítimos de la aplicación de SNAP. Una vez que los usuarios ingresan sus datos, los estafadores pueden acceder y hacer mal uso de sus beneficios. El robo de tarjetas Estafadores es uno de los métodos de estafa que afectan a los destinatarios de SNAP en varios estados, como lo ser Filadelfia o el sureste de Pensilvania. Si bien las estafas de robo de tarjetas y de phishing pueden afectar a cualquiera que usa una tarjeta de crédito, de débito o una IBT, pueden afectar más a los hogares de SNAP, los cuales dependen de estos beneficios mensuales para poder comprar sus alimentos para ellos y sus familias. Lo que están haciendo estos ladrones es deplorable, y pues no va a ser tolerado en los programas. Actualmente están trabajando con los socios estatales y federales para proteger los beneficios de SNAP. Otra estafa muy común involucra los portales de solicitudes falsos, que prometen un procesamiento acelerado de beneficios de SNAP a cambio de una tarifa. Estos sitios webs atraen a las víctimas al parecer muy creíbles, con logotipos y documentación oficiales. Sin embargo, SNAP no cobra por sus servicios, y cualquier sitio que les solicite un pago es fraudulento. Tenemos una historia de una familia en Waterford, Connecticut, el cual dijo que horas después de que depositaron en su cuenta cientos de dólares de beneficios de SNAP, esta fue robada. Según el USDA, el año pasado Florida reportó por lo menos 356 reclamos relacionados con beneficios de SNAP robados. Y es que a nivel nacional, casi 60.000 hogares se han visto afectados, lo cual puede representar más de 30 millones de dólares en beneficios perdidos. El Servicio de Atención al Consumidor de la Comisión Federal del Comercio recomienda varios pasos para protegerse contra las estafas de beneficios de SNAP, incluyendo la verificación de los lectores de tarjetas en busca de irregularidades, el cambio regular de su PIN, de su tarjeta IBT, y la verificación de su cuenta IBT en busca de cargos que no han sido autorizados. Así que tomen nota y realicen estas opciones, para poder salvaguardar sus beneficios. Pues señores, los beneficiarios de SNAP en un estado corren el riesgo de perder sus beneficios. Si usted vive en Rhode Island y recibe beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, puede correr el riesgo de perder su apoyo mensual para comestibles. Ocean State suspendió sus entrevistas obligatorias para SNAP durante la pandemia, pero ahora ha reestablecido este requisito de elegibilidad. Quienes no lo completen en estas entrevistas, podrían perder sus beneficios mensuales. Lo que nuestros clientes necesitan saber, es que si reciben un aviso nuestro, deben de responder a este aviso, afirmó la directora del Departamento de Servicios Humanos de Rhode Island. Esperamos que algunas personas nos respondan, y pues estas podrían tener una brecha en sus beneficios, porque cerrarán, y luego tendrán que regresar y volver a presentar su solicitud o completar la entrevista. Durante el proceso de solicitud, los habitantes de Rhode Island también necesitan sus recibos de sueldo, o sus pruebas de ingresos del último mes, para poder demostrar su elegibilidad. También deberán demostrar que viven en el estado. La entrevista obligatoria se puede realizar en una oficina oficial del Departamento de Recursos Humanos, o por teléfono, lo cual nos ofrece una flexibilidad. El estado dice que solo debería tomar alrededor de unos 30 minutos, si es que ya estás recibiendo beneficios. Tienen que proporcionar información actualizada sobre sus finanzas, sobre su demografía, si es que se han mudado, si la composición de su hogar ha cambiado, y luego de esto, van a solicitar alguna verificación de esas piezas. Hoy en día, en Rhode Island, más de 3.000 personas reciben beneficios de esta, lo cual brinda una ayuda adicional para comprar sus alimentos mensuales. Alex Bean, instructor de Educación Financiera en la Universidad de Tennessee St. Martin, afirmó que Rhode Island se encuentra entre muchos estados que reinician estos requisitos de elegibilidad de SNAP que eran anteriores a la pandemia. El proceso de entrevista fue suspendido para estos beneficiarios, y con la pandemia, en el espejo retrovisor, el estado está restableciendo una vez más estos requisitos. Ya han visto que en otros estados han hecho este regreso de ciertos requisitos, trámites adicionales, entrevistas y otras acciones de calificación, lo cual, lamentablemente, ha llevado a una disminución en quienes reciben beneficios. Según lo que ha sucedido en otros estados, muchos beneficiarios actuales de SNAP probablemente podrían perder sus beneficios si es que siguen adelante con el proceso de entrevista. Kevin Thompson, un experto en finanzas y fundador CEO de NICAPITAL GROUP, afirmó que las implicaciones de que menos personas reciban beneficios de SNAP podrían ser graves. Muchas personas podrían ser retiradas del programa, y pues van a tener que volver a solicitarlo, lo cual, obviamente, provocaría retrasos en la obtención de los alimentos necesarios, más que todo para sus familias. Esto va a tener un impacto significativo, y una importante campaña de concientización pública es crucial para poder garantizar que todos estén informados sobre estos cambios. Pues así es, señores, si usted es un residente en Rhode Island, y es beneficiario del SNAP-EBT, cupones de alimentos, no se olvide de realizar lo que para muchos es una rectificación, va a demostrar nuevamente sus ingresos, va a demostrar nuevamente dónde vive, de este modo, pues usted prácticamente podría volver a ser elegible, y sus beneficios de SNAP no serían cortados. Esta no es la primera vez que sucede esto, antes de la pandemia sucedía en todos los estados, y luego del año 2023, muchos estados volvieron a esta retórica, la retórica de pedirle que demuestre nuevamente sus trámites, sus documentos. Es muy importante porque de este modo sus beneficios podrían ser continuos, y no perdería ni un solo día o ni un solo mes. Recordemos que los beneficios de SNAP al ser solicitados nuevamente, pueden llegar a tardar meses de ser aceptados de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!